1, 2, 3, 4 A donde quieras y como tú quieras Yo voy a seguirte por siempre Toma mis manos, mis pies y mis años Mi vida es a ti para siempre De rodillas caminaré Y aún sin palabras platicaré Lo que tu amor me hace vivir Más que quien va bien con todos los demás Yo quiero estar contigo hasta el final Y yo cambié de hacer tu voluntad Mi amén se hace saldrá del corazón Voy a correr detrás de tu amor Y yo cambié de hacer tu voluntad Y si la vida es como un río Seguirte Jesús es mi contracorriente Pero decido que siempre está contigo Contigo yo puedo ser fuerte Dejaré excusas atrás Y me atreveré a vivir la verdad Que tu amor siempre me da Más que quien va bien con todos los demás Yo quiero estar contigo hasta el final Y yo cambié de hacer tu voluntad Te vi a ver si hacer saldrá del corazón Voy a correr detrás de tu amor Y yo cambié de hacer tu voluntad Y yo cambié de hacer tu voluntad Sé que es locura a uno que otro Pero tú ni estás solo Quítame el piso, dame tus sueños Quiero vivir completo Ahora vivo a tus deseos Lo que tú quieras, quiero Lo que me digan ya no me importa Porque yo soy completo Más que quien va bien con todos los demás Yo quiero estar contigo hasta el final Y yo cambié de hacer tu voluntad Vi a ver si hacer saldrá del corazón Voy a correr detrás de tu amor Y yo cambié de hacer tu voluntad Es lo que quiero, es lo que quiero, quiero yo Es lo que quiero, es lo que quiero, quiero yo Es lo que quiero, es lo que quiero, quiero yo Muchas son las maravillas que tú has hecho Nada es solo para ti Oh, oh Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas no hay tiempo para terminar Has inventado odios tus maravillas y ya no puedo contarlas Y si mi cordia me das día tras día tu canto en mi boca estará Grandes son tus honras, podería y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grandes tú, domina el universo, llenoza de tu poder Grando eres tú Has inventado odios tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas no hay tiempo para terminar Has inventado odios tus maravillas y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día tu canto en mi boca estará Grandes son tus honras, podería y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grandes tú, domina el universo, llenoza de tu poder Grandes son tus honras, tuyo es todo imperio, 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 todo imperio Bien como tú, Jesús Bien como tú, bien como tú Grande es la persona, podería y majestad Junto es todo el imperio, toda gloria y poder estar Grande es tu domino, el universo lleno está de tu poder Grande es tu domino, el universo lleno está de tu poder Grande es tu Bien como tú, bien como tú Jesús, bien como tú Bien como tú Jesús Crie con tú, crie con tú Jesús Crie con tú, crie con tú Jesús 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 ¡Gracias! Divino Redentor me postraré ante ti Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion Te adoraré y así declararé Eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero embolado, eres Señor Glorioso salvador, divino Redentor Me postraré ante ti Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion Te adoraré y así declararé Eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero embolado, eres Señor Las naciones enteras se postrarán Y tu nombre por siempre bendecirán Por los siglos tu gloria nos llenará Y veremos tu fuerza y majestad Eres Rey de los cielos, eterno Dios Eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero embolado, oh Cordero embolado, eres Señor Las naciones enteras se postrarán Y tu nombre por siempre bendecirán Por los siglos tu gloria nos llenará Y veremos tu fuerza y majestad Oh Cordero embolado, en toda la creación O Cordero embolado, eres Señor Segunda e perdónamos tu fuerza y majestad O keeppe de Itu sea Andas fuerzas que ame Ménagra a las volte Eres mi mapa, mi rumbo y mi camino El GPS que me guía a mi destino Hoy quiero reenfocar mi amor hacia ti Nunca ya veo el milagro que me has dado La aventura de estar siempre a tu lado Hoy me levanto y pongo mis ojos en ti Oh, 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 oh Toma tu mano y guíame Oh, 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 oh Después de mi alma, me coba todo mi corazón Es el momento de reunirte mi adoración Oh, 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 oh Toma todo mi ser Oh, 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 oh Te quiero conocer por tu fuego en mí No quiero más depender de mi intelecto El corazón me engaña, me dice cuántos Comenzaré a poner tu palabra en mí Oh, 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 oh Toma tu mano y guíame Oh, 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 oh Despierta mi alma y globa todo mi corazón Es el momento de reunirte mi adoración Oh, 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 te quiero conocer Oh, 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 toma todo mi ser Oh, 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 te quiero conocer por tu fuego en mí El mundo te necesita Yo haré lo que tú me digas Tú nos rompe las cadenas Tú y nuestra tierra lleva Jesús Es el momento de reunirte mi adoración Oh, 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 oh Quiero tocar las estrellas, brincar por los mares, cambiarme de pie Quiero vagar por el tiempo, tocar a tu puerta y lavarte los pies Quiero mirar tu corona, besar tus heridas, pedirte perdón Quiero pasear por las olas, contigo en mi balsa, con rumbo hacia el sol Quiero ser noche en mis manos, pintando la raya del amanecer Y otra vez estar contigo Quiero comenzar de nuevo, quiero más Andar enganchado de tu mano y volar Quiero comenzar de nuevo, quiero más Olvidar de todo y entregarme otra vez a tu verdad Quiero caminar contigo una vez más Quiero dormir a tu sombra, quedarme a tu lado, ser lleno de ti Quiero cantarte alabanzas, vivir entregando mis sueños a ti Quiero ser noche en mis manos, pintando la raya del amanecer Y otra vez estar contigo Quiero comenzar de nuevo, quiero más Andar enganchado de tu mano y volar Quiero comenzar de nuevo, quiero más Olvidar de todo y entregarme otra vez a tu verdad Quiero caminar contigo una vez más Quiero comenzar de nuevo, quiero más Andar enganchado de tu mano y volar Quiero comenzar de nuevo, quiero más Quiero comenzar de nuevo, quiero más Olvidar de todo y entregarme otra vez a tu verdad Quiero caminar contigo una vez más Hoy es el día que todo empezará Todo nuevo se hará El cielo se abrirá Es un despertar No nos cancharemos más Hoy se escucha una canción Por toda mi nación Es la canción de redención La justicia correrá Y todos los sabrán Que Jesucristo es el Señor Y el pasado está enterrado en el mar Y nadie lo podrá sacar Ya se prendió el switch Es hora de vivir Es tiempo de la luz descubrir Hoy se escucha una canción Por toda mi nación Es la canción Es la canción de redención La justicia correrá Y todos los sabrán Y todos los sabrán Que Jesucristo es el Señor No nosandy ¡Todo el hecho! ¡Todo el hecho! ¡Todo el hecho! Y en todo el mundo se escuchará esta canción Una vez y otra vez Dime, busque, eres señor Hoy se escucha una canción De toda mi nación Es la canción de retención La justicia te operará Y todos los sabrán Que Jesucristo es el Señor Y en todo el mundo se escucha una canción Dios de milagros y amor Sanidad, salvación, incomparable Eres tú Brillas en la oscuridad Clamamos con tu libertad Incomparable Eres tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace de frente Dios sale, salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Mi Dios Oh 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 Mi Dios 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 es grande Mi Dios Mi Dios es fuerte Mi Dios Mi Dios es igual Nadie es igual Nadie le hace de frente Nadie le hace de frente Dios sale y salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Y si Dios Y si Dios con nosotros Tiempo es contra nosotros Y si Dios nos levanta Que pues nos detendrá Oh Y si Dios nos levanta Que pues nos detendrá Oh Que pues nos detendrá Que pues nos detendrá Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie la hace frente Dios sabe y salva, con odio se exalta Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie la hace frente Dios sabe y salva, con odio se exalta Mi Dios, mi Dios Y si Dios con nosotros, tiempo es contra nosotros Y si Dios nos levanta, que pues nos detendrá Y si Dios con nosotros, tiempo es contra nosotros Y si Dios nos levanta, que pues nos detendrá Que puedo ser tu alma Que puedo ser tu alma Que puedo ser tu alma Y bendición Llueve, llueve en nuestras vidas Que el río de Dios Inunde el mundo desde hoy Levantamos nuestra alma y nuestro corazón Un tu amor desesperado por tu bendición Nuestros ojos quieren verte en esta ilusión Y queremos escuchar y obedecer tu voz Tenemos hambre y sed Sácianos con tu poder Llueve, llueve en las naciones Que fluya sanidad y bendición Llueve, llueve en nuestras vidas Que el río de Dios Inunde el mundo desde hoy Las ventanas de los cielos pronto se abrirán Las familias de la tierra te volverán Nuestros corazones quieren adorarte más Y tus hijos buscaremos más tu santidad Tenemos hambre y sed Sácianos con tu poder Sácianos con tu poder Llueve, llueve en nuestras vidas Que el río de Dios Inunde el mundo desde hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es ilusión Llueve, llueven las naciones Que fluya sanidad y bendición Llueve, llueven nuestras vidas Que el río de Dios inunde el mundo desde hoy Llueve, Dios, en mí Llueve, oh, en mi nación Espíritu de mi ave, a mi mundo Llueve, llueve, llueve en mi, llueve en mi familia Llueve en mi nación, te pedimos Llueve, llueve en mi nación Llueve, llueve en mi corazón Llueve, Dios, en mí Tuve amor y libertad Je ve, je ve, Dios Tuve amor y libertad Anhelo anhelarte más Y aunque me quede en el camino de la soledad Buscaré enamorarme más Que mi amor no lo limite a mi necesidad Quiero más, no estoy más Así que nunca nadie le podrá saciar A menos de ti más No sé para dejarte y contigo caminar Buscaré mirarte cara a cara Y tu hermosura contigo caminar Buscaré cada mañana Entregarme lo que soy y más Deseo desearte más De lo profundo de mi alma sales de clamar Quiero estar en intimidad Nada me satisface como escucharte Quiero amar de ti más Mi alma interna necesita de tu libertad A menos de ti más Quiero que quiero a ti el mundo puede esperar Buscaré mirarte cara a cara y tu hermosura contigo caminar Buscaré cada mañana entregarte lo que soy y más En el mar de tu amor Quiero nadar por siempre Buscaré tu corazón Soy tuyo eternamente Buscaré 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 Mirarte cara a cara y tu hermosura contigo caminar Buscaré Sin tu hermosura contigo caminar Cada mañana entregarte lo que soy y más King Buscaré Buscaré No, no, no Cada día es diferente al anterior En la vida hay vueltas y por qué Pero cuando me siento rendir Tu voz me hace sonreír Tu me haces revivir Es tu amor, caldeidoscópico Que me trae la vida al corazón Eres mucho más de lo que tú me imaginas Es tu amor, caldeidoscópico Que transforma toda mi razón Cada día es más nuevo tu amor Puedo respirar tu aliento otra vez Y mi soledad de ayer se fue Y lo único que quiero hacer Es de tu sol brillando en mí Tu mundo descubrí Es tu amor, caldeidoscópico Que me trae la vida al corazón Eres mucho más de lo que tú me imaginas Es tu amor, caldeidoscópico Que transforma toda mi razón Cada día es más nuevo tu amor Es tu amor, caldeidoscópico Que me trae la vida al corazón Es tu amor, caldeidoscópico Que transforma toda mi razón Cada día es más nuevo tu amor Ya, 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 ya Na, na, na Na, na, na Quisiera abrir mis ojos y verte y ya no hacerlo Solo un pensamiento Quiero extender mi mano y tocarte a ser eterno Este sentimiento Porque yo no sé qué hacer, no sé qué hablar Solo quiero estar contigo al despertar Estar aquí, muy junto a ti Más enamorado y más entregado Me hace feliz, me hace reír Me siento en el cielo y es mi razón para vivir Quisiera ser tu voz cuando cantes de mañana O ser tu silencio Quisiera ser poema y quedarme en tus palabras Con tu mirada Es por todo lo que has hecho y lo que eres Que he rendido tu amor Siempre me tienes Y estar aquí, muy junto a ti Más enamorado y más entregado Me hace feliz, me hace reír Me siento en el cielo y es mi razón para vivir Estar aquí, muy junto a ti Más enamorado y más enamorado y más entregado Me hace feliz, me hace reír Me siento en el cielo y es mi razón para vivir Me siento en el cielo y es mi razón para vivir Corro a tu amor, a tu perdón No esperaré, el día es hoy Excusas voy a abandonar De la rutina o a escapar El que te necesito, quiero vivir contigo Ya me importa mi gracia, tu eres mi esperanza El que te necesito, quiero vivir contigo Ya me importa mi gracia, tu eres mi esperanza Estar sin ti es como andar de náufrago En medio del mar Encuéntrame en la ciudad Quiero vivir en tu libertad El que te necesito, quiero vivir contigo Ya me importa mi gracia, tu eres mi esperanza El que te necesito, quiero vivir contigo Ya me importa mi gracia, tu eres mi esperanza Eres mi necesidad, mi alma quiere despertar Ven y lléname otra vez, inválame y transfórmame El que te necesito, quiero vivir contigo Dame verdad, dame tu gracia, tu eres mi esperanza El que te necesito, quiero vivir contigo Dame verdad, dame tu gracia, tu eres mi esperanza Soy el que te necesito, quiero vivir contigo Dame verdad, dame tu gracia, tu eres mi esperanza Dame verdad, dame tu gracia, tu eres mi esperanza Dame verdad, dame tu gracia, tu eres mi esperanza Mirarte en intimidad, es como Julian se queda Hablar de tu fidelidad, la sed se hace más y más Quiero volver, quiero correr, mi vida es tuya, brómame Estar contigo es la libertad Me guía en intimidad, me guía en tus En mi caminar, obsesionado iré Por tu verdad, abrigo en mi corazón Voy a conocerte más Mirarte en intimidad, es como Julian se queda Hablar de tu fidelidad, la sed se hace más y más Quiero volver, quiero correr, mi vida es tuya, brómame Brómame Estar contigo es la libertad Me guía en tu luz En mi caminar, obsesionado iré Por tu verdad, abrigo en mi corazón Por conocerte más Los cielos proclaman de tu majestad Dios de maravillas y Dios personal Y tu amor eterno me diste en la cruz Tú y yo soy Jesús Estar contigo es la libertad Me guía en tu luz En mi caminar, obsesionado iré Por tu verdad, abrigo en mi corazón Por conocerte más Por tu verdad, abrigo en mi corazón Por conocerte más Por conocerte más Por conocerte más Por conocerte más Cuando en la mañana sale el sol Siento tu abrazo en mi habitación Puedo ver tu voz por donde voy Con ternura rompe en mi corazón Siempre tú serás mi amor Y no podría estar Ni un segundo sin tu libertad Y no podría vivir Ni un segundo si no estás aquí Con tu voz Has cambiado mi canción Te abriñaste de mí Conocerte más ha hecho que Mi pasión florezca Que me enamoren más No puedo cansarme de admirar La eterna belleza Que tus ojos dan Siempre tú serás Mi amor Y no podría estar Ni un segundo sin tu libertad Y no podría vivir Y no podría vivir Pero quiero confesar Pero quiero confesar Que mi mundo acaba Si tu mano suelta Y no tienes Y no tienes toda Mi alma y corazón Y no podría estar Ni un segundo sin tu libertad 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 Mi pasado está en lo profundo del mar Y hay un fuego en mí, no estoy conforme, quiero más de ti Esta estación a tu corazón, mi pasión besada Un miedo, comienzo un nuevo amor, una nueva palabra Un reján así Te pido Dios, a mí presente a lo que soy Quiero siempre estar, solo en la órbita de tu verdad Esta expedición de tu corazón me refresca el alma Los hechos de tu amor me hacen respirar, tu voz me levanta Un reján así Un reján así Sé que tengo que cambiar y que no puedo seguir caminando como he estado haciendo Hoy me has visto progresando pero tengo que aceptar todo el tiempo que estuve perdiendo Hoy tomé la decisión de retomar mi carrera y volver a donde está el camino Pues entiendo lo que soy, y es que yo fui creado con propósito y con un destino Y ahora vuelvo, pues sé que tengo nueva fuerza, fuerza Hoy nadie puede darme stop, directo a la meta Enfocada en el blanco con Cristo, voy directo a tu destap Regreso con un nuevo enfoque, ready para hacer lo que me toque Pues que el pasado queda en el pasado, no voy a dejar que eso me desenfoque Oh, 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 oh Un reján así Un reján así Un reján así Y Dios de ti buscaremos En ti siempre confiaremos No nos avergonzaremos Es un reján así Y Dios de ti buscaremos En ti siempre confiaremos No nos avergonzaremos Es un reján así Luz de mi ser Santo querer Escucha mi oración Ten compasión Tengo sed Mi sanador Mi proveedor A ti quiero llegar Quiero alcanzar Dulce paz Yo te quiero Tú nunca me has dejado A mil lados caminando Mi amor y corazón te doy Te adoro Prefiero estar a tu lado Seguro estoy en tus brazos Mi amor y corazón te doy Yo te quiero Mi fiel amor Mi rey y Dios Eres mi redentor Mi protector Mi protector Mi protector Mi protector Yo te quiero Tienes que me has dejado A mil lados caminando Mi amor y corazón te doy Te adoro Prefiero estar a tu lado Seguro estoy en tus brazos Mi amor y corazón te doy Por ti cruzaría Los mares, los valles No temeré conmigo Estarías Yo sé que algún día Te veré y cantaré Aleluya Aleluya Hoy te cruzaría Hoy te cruzaría Los mares, los valles No temeré conmigo Estarías Yo sé que algún día Te veré y cantaré Aleluya 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 O Aleluya Amen El Un 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!